Los principales responsables de la distribución europea e internacional encuentran en las empresas asociadas a ProSport a los proveedores de frutas y hortalizas que ofrecen la mayor calidad, seguridad y servicio del mercado hortofrutícola. Un tema muy importante para un futuro va a ser poder conseguir que la producción, la zona productiva que se está perdiendo en Europa, pues pare, o sea que no vaya a menos. Sabemos que en los últimos cinco años hemos perdido el 25% de producción de zona productiva para frutas y hortalizas. Las importaciones han subido correspondientes, o sea, al mismo tiempo. ¿Complicado por qué? Porque si hoy en día trabajas para una empresa como la Edica, donde tienes que abastecer diariamente a 12.000 supermercados y al 30% de la población alemana, pues tienes una responsabilidad frente a ello de poder abastecer a esta gente todos los días con frutas y hortalizas. Por eso, para mí es muy importante que entre producción y distribución se busquen formas de cooperación para que esta zona productiva no se vaya disminuyendo en los próximos años. España, ¿qué papel pinta España, por ejemplo, en Alemania? Pues el más importante. España representa hoy en día, yo diría, que un 20 a 25% de las ventas totales de frutas y hortalizas en Alemania. Es el número uno, país más importante como suministrador de Alemania. La región de Murcia, al mismo tiempo, es también una región clave, porque está entre Andalucía y la zona típica productora de frutas y hortalizas valencianas, que no solamente llena hoy en día el hueco, sino que ayuda a diversificar un poco más lo que es, digamos, el abanico de productos dentro de Europa. Con el desarrollo que tenemos, por ejemplo, con la uva sin pepita, que es un tema para mí muy importante, porque el consumidor cada vez va a más y más consumo de la uva sin pepita, pues tenéis productos claves, así mismo como las lechugas, como el limón. O sea, hay diversos productos o gamas de productos muy importantes para vuestras zonas productoras. Yo ya no hablo de sistemas de calidad, porque yo creo que eso es ya una base que está introducida en toda España. O sea, sabemos que un certificado de Global Gap es hoy en día, digamos, como la base para todo, pero sí hago hincapié en que en un futuro iremos a una nueva forma de cooperación que será lo que nosotros llamamos producción coordinada. Producción coordinada significa que el productor un día de mañana va a producir el producto que nosotros vamos a poder vender bien, donde él va a poder producir y ganar suficientemente dinero para llevar un plan de inversiones para adelante, que es también necesario para nuestro sector. EDICA hoy en día representa alrededor del 30% del mercado alemán. El crecimiento de los próximos años va a ser prácticamente propio. Nosotros tenemos un plan de inversiones anuales de mil millones de euros, donde tenemos la intención de abrir, por una parte, supermercados de EDICA, con el nombre EDICA, unos 300, 400 anuales, y al mismo tiempo, discounts también de unos 200, 300 supermercados anuales. Y yo creo que de aquí a unos cuantos de años no tendremos menos del 30%, sino un poquitín más. ¡Gracias!